muy buenos días a todos como están bienvenidos otra vez vamos a empezar este hermoso día comiendo delicioso como debe ser y voy a preparar un pancake voy a mezclar todos los ingredientes en la licuadora como siempre bastante sencillo les voy a dejar todos los ingredientes en la pantalla y una vez que licuamos esto lo vamos a cocinar en una sartén yo he engrasado esta sartén con un poquito de aceite de oliva y luego utilicé una servilleta para poder quitar el exceso y esparcir el aceite por toda la sartén como se dan cuenta estoy utilizando una sartén nueva así que no es necesario agregar tanta grasa eso es lo bueno de conseguir una sartén que tenga teflón vamos a cocinar esto a fuego medio por unos cuantos minutos y una vez que empiezan a salir un montón de burbujas es cuando tenemos que voltearlo por el otro lado y dejarlo cocinar por aproximadamente unos 30 segundos para la miel lo que decidí hacer es tomar fresas aproximadamente media taza de fresas picadas y agregue un poquito de miel de abeja he agregado aproximadamente una cucharadita y voy a llevar esto al microondas por un minuto después del minuto vamos a obtener esta mermelada deliciosa que va a ir encima de nuestros pancakes y además de eso decidí agregar trocitos de queso fresco bajo en grasas y obviamente una tacita de café y con eso completamos el desayuno para el snack quise preparar algo con guacamole así que decidí utilizar este pan árabe o pan pita compré esto en el supermercado no es el mismo que utilicé en el vídeo anterior este es uno distinto es un poco más grueso pero cualquiera obviamente funciona ese acá es de harina integral y además de eso tiene salvado de trigo voy a cortar esto por la mitad luego por otra mitad así de esta manera hasta que podamos obtener estos triangulitos y vamos a ya calentar al horno a 175 grados aproximadamente voy a acomodar esto en una lata y voy a empezar a untar un poquito de aceite de oliva estoy utilizando este pincel porque de alguna manera me ayuda a esparcir el aceite mucho mejor sin utilizar tanto digamos no una vez que tenemos esto con el aceite de oliva vamos a sazonar con sal pimienta y obviamente no podría faltar un poquito de paprika obviamente eso es opcional si no lo tienen no lo utilicen o si no también podrían utilizar pimentón o el tipo de condimentos que más les guste voy a acompañar esto con guacamole así que mientras esto se va horneando aproximadamente unos cinco minutos luego lo volteó por el otro lado y luego lo dejo cocinar por un minuto más voy a preparar el guacamole simplemente utilizando palta esta parte es la palta haz que es un poquito menos grasosa que la palta regular pero obviamente cualquiera está bien porque la parte tiene buena grasa voy a condimentar lo simplemente con sal y unas gotitas de limón esto es obviamente a gusto y estoy guardando también la pepita porque eso va a ayudar a que el guacamole no se haga negro así que una vez que eso está listo ya como ven los chips están crujientes deliciosos doraditos asegúrense de revisarlo de cuando en cuando porque puede ser que el horno de ustedes sea distinto y necesiten menos tiempo o puede ser que necesiten más tiempo pero los míos realmente se cocinaron súper rápido y les recomiendo preparar bastante porque es adictivo y estoy segura que su familia sus amigos van a querer comer esto a montones porque eso es lo que pasó en mi casa y esos chips los pueden preparar con anticipación lo único que tienen que hacer es guardarlo en un tupper o guardarlo en una bolsa bien selladita tratando de que no entre tanto aire para que les pueda durar crujiente por varios días ahora vamos a ir a lo que es el almuerzo y voy a empezar preparando esta salsa que es la salsa taziki no sé si ustedes están familiarizados con esta salsa yo ya le he preparado anteriormente y obviamente lo pueden preparar con anticipación así como los chips incluso lo pueden preparar un domingo e ir comiéndolo de repente los próximos dos tres días es bastante sencillo vamos a empezar utilizando esta hierbita de aquí que no me acuerdo cómo se llama se los voy a dejar en la pantalla lo voy a picar y luego en un tazoncito vamos a poner aproximadamente una taza de yogur griego este yogur griego es plain o sea no tiene ningún tipo de sabor es el clásico a eso le vamos a agregar pepino este pepino que pelado y he rayado no utilice las pepas y además de eso lo exprimí en un colador para quitar el exceso de agua eso lo vamos a agregar y lo vamos a empezar a mezclar es mejor que utilicen un tenedor para poder esparcirlo de manera homogénea digamos en toda la salsita luego vamos a agregar la hierbita que les había mostrado anteriormente y podemos empezar a agregar el resto de los ingredientes estoy utilizando ajo rayado pero sólo un poquito porque si se les pasa después va a ser demasiado fuerte así que tengan cuidado con cuanto agregan esto es a gusto si no gustan ponerle eso simplemente ignórenlo también estoy agregando unas gotitas de jugo de limón bueno agregué en realidad la mitad de un limón y también agregué un poquito de sal y obviamente esto es a gusto y vamos a mezclar esto bien y el secreto aquí es simplemente dejarlo reposar yo creo que por una hora aproximadamente para que agarre bastante sabor tápenlo y guardenlo en la refrigeradora para que lo puedan utilizar no solamente en el almuerzo sino lo pueden utilizar en sándwiches en infinidad de cosas ahora siguiendo con el almuerzo vamos a empezar con pollo tengo pechuga de pollo que lo he cortado bastante delgadito voy a sazonar esto con sal pimienta y un poquito de orégano voy a dejar esto a un lado y voy a preparar mi aliño que voy a utilizar más adelante simplemente con jugo de limón sal pimienta y otra vez agrego un poquito de orégano porque me encanta esa combinación lo voy a mezclar aquí en este frasquito y lo voy a dejar a un lado para utilizarlo más adelante yo ya les enseñado a preparar eso un montón de veces y regresando al pollo vamos a cocinarlo en una sartén con un poquito de aceite de oliva eso se demora aproximadamente unos tres o cuatro minutos por lado especialmente porque está cortado delgadito dependiendo de cuán grueso esté el pollo obviamente puede demorar un poquito más o un poquito menos pero si no gustan de repente prepararlo en la sartén lo pueden preparar también en el horno no hay ningún problema y eso es otra cosa que ustedes también pueden preparar con anticipación de repente un domingo para que puedan tener comida durante toda la semana yo creo que todas las cosas que les voy a mostrar el día de hoy son cosas que pueden preparar con anticipación como ven aquí tengo la ensalada es simplemente una ensalada bastante sencilla con pepino tomate he puesto un poquito de olives como se dice olives me olvidé de aceitunas perdón aceitunas negras también estoy agregando un poco de cebolla y le agregué el aliño y lo mezclamos si gustan pueden simplemente picar esto con anticipación como les había dicho y guardarlo en la refrigeradora así es como nos quedó el pollo quedó jugoso doradito bastante bonito ahora voy a acomodar todas las cosas en la mesa porque voy a empezar a preparar mi almuerzo esta es la parte favorita del vídeo al menos para mí lo es me encanta simplemente formar esos bols con todas las cosas que he preparado el día de hoy aquí vamos a empezar con quinoa está aquí no ayuda la tenía lista lo único que hice fue agregar un poquito de culantro picado y lo tenía en la refrigeradora así que una taza aproximadamente además de eso obviamente vamos a agregar la ensalada ustedes saben que me encanta siempre agregar ensaladas a mis comidas y especialmente las verduras en todo mi plato también estoy utilizando un poquito de espinaca me hubiera gustado utilizar lechuga en vez de espinaca pero no tenía lechuga así que espinaca es lo que voy a utilizar y además de eso obviamente vamos a agregar el pollito y por último no puede faltar nuestra salsita taziki que ya está lista además de eso ya agarro sabor si lo preparan y lo sirven de inmediato va a faltar no se van a sentir como que los sabores separados de alguna manera en cambio si lo dejan reposar como que todo se mezcla y realmente eso es una excelente opción si te gustan las cremas con el almuerzo y quieres un algo un poco más saludable y de repente si te gusta la mayonesa incluso puedes utilizarlo eso en vez de utilizar mayonesa pero bueno creo que lo que estoy tratando de decir es que estoy segura que les va a encantar ahora para el postre tengo este lado halo top hace muchísimo tiempo que no lo comía hace más de un año desde que me mudé a perú literalmente y realmente cuando lo encontré en el supermercado estaba súper emocionada porque yo solía comprar esto todo el tiempo este aquí es si sold caramel ese es el sabor y son 330 calorías por todo el pote ahora chicos a pesar que estaba emocionada de encontrar esto realmente el precio es ridículo es probablemente más del doble de lo que yo solía pagar pero obviamente no es un producto que lo hacen aquí si no lo traen del extranjero pero igual estaba delicioso así que no me arrepiento y con esto complete todo lo que como durante el día espero que les haya gustado no olviden de suscribirse en la parte de abajo les mando muchos besitos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao